Hola que tal amigos, en este nuevo video quiero compartirles a ustedes la reparación de esta plancha Aquí tenemos la entrada del agua Tenemos también el medidor de vapor El control de vapor Y el control del atomizador Aquí tenemos el medidor de temperatura Aquí se atora un poco Y bueno lo que tiene esta plancha es que no calienta lo suficiente Si acaso calienta un 50% del total de lo que debe de calentar Entonces lo que suponemos es que la falla esté aquí en el medidor Entonces lo que vamos a hacer es desarmarlo y colocarlo correctamente Para comprobar si nuestra plancha funciona vamos a utilizar nuestra lámpara de prueba Vamos a colocar las dos puntas de nuestra lámpara de prueba a la clavija de nuestra plancha Y vamos a checar con el medidor de temperatura Cuando la tengamos en posición de apagado nuestra lámpara debe de estar apagada Si nosotros giramos el medidor de temperatura debe encender nuestra lámpara Si se dan cuenta al momento de tener apagada mi plancha mi lámpara de prueba sigue encendida Lo que significa que tenemos una falla en el medidor de temperatura Vamos a aflojar este tornillo para quitar la tapa y comenzar su desarmado Vamos a presionar esta parte para sacar el medidor de vapor Y lo sacamos Ahora procedemos a quitar la carcasa Como pueden ver aquí tenemos el medidor de temperatura o termostato Si se dan cuenta al momento de darle vuelta al control de temperatura ya no se atora como se atoraba antes Lo que significa que la falla no está en el medidor Ahora revisamos el termostato y vemos que tampoco tiene la falla Lo que significa que posiblemente las piezas no estaban bien embonadas y por eso se atoraba Ahora si como está desarmado vamos a checar su temperatura y vamos a ver si funciona de manera correcta Ok ya está conectada la plancha Ahora vamos a ponerle la perilla Y vamos a girarlo todo para ver que temperatura nos da Y bueno parece que ahora si ya está calentando de manera correcta Anteriormente calentaba alrededor del 50% Y ahora si ya se siente más la intensidad del calor que genera Aquí el problema que teníamos era que la palanquita no estaba bien ajustada Y bueno aprovechando que ya desarmamos la plancha Vamos a darle un pequeño mantenimiento Y como pueden ver la resistencia está bastante sucia ¡Gracias! 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 Una vez que hemos terminado de limpiar todas las piezas procedemos a armarlo Colocamos la perilla en el termostato Y nos fijamos que coincida con la ranura de nuestro medidor de temperatura Para hacerlo más fácil vamos a girar la perilla del termostato en el modo apagado Y nuestro medidor de temperatura también lo vamos a poner en modo apagado Acomodamos los cables como estaban y cerramos la tapa Ahora vamos a probar nuestra plancha Como les dije anteriormente el calor que generaba no era el suficiente Entonces al momento de planchar alguna prenda esta prenda seguía todavía con las rugas Ahora sí al momento de arrojar el vapor podemos darnos cuenta de que nuestra plancha está caliente Podemos ver que el atomizador funciona de manera correcta Y la temperatura de la plancha es la adecuada Antes de reparar la plancha había planchado esta manga Y como pueden ver todavía se ve bastante arrugada De hecho se ve un poco la línea que traté de hacerle Y como pueden ver el planchado fue de mala calidad Ahora vamos a volver a plancharlo pero ya con nuestra plancha reparada Ok ya quedó la reparación de nuestra plancha Ahora lo que vamos a hacer es volver a checar la continuidad Y vamos a ver que enciende aquí Vamos a tenerlo así Ok, ahora sí cuando está en modo apagado Esta lámpara está apagada Hace rato estaba, hace rato se encendía nuestra lámpara Aún cuando la plancha estaba apagada Ahora ya no Ok, significa que ya quedó Solucionado nuestro problema que teníamos Si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Desde mi canal Dando clic en suscribirse Una vez suscrito Le das clic a la campanita que aparecerá del lado derecho Y seleccionas Recibir todas las notificaciones de este canal Das clic en guardar Y de esta manera habrás activado las notificaciones Si estás viendo algún video En la parte de abajo encontrarás un botón rojo Que dice suscribirse De igual manera lo presionas Y activas las notificaciones También puedes hacerlo desde tu teléfono celular o tableta De esta manera podrás ser de los primeros en enterarse de los nuevos videos que acabo de subir Y no te perderás de ninguno Y bueno amigos por mi parte es todo Y nos vemos hasta un próximo video Saludos ¡Suscríbete! Saludos 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 Saludos